¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas? Esa es la pregunta que el Gobierno ha acordado en sesión extraordinaria celebrar la mañana de hoy para la que ha acordado solicitar autorización al Gobierno de España para llevar a cabo una consulta al pueblo sobre el asunto del petróleo. El artículo 92 de la Constitución, el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias y el artículo 203 del Reglamento del Parlamento de Canarias contemplan la posibilidad de llevar a cabo consultas al pueblo, referéndum en asuntos de especial trascendencia política. La posibilidad de llevar a cabo prospecciones de petróleo en el entorno de las aguas canarias, frente a las costas canarias, es un asunto no solamente de una especial trascendencia política, sino trascendencia económica, trascendencia social, de gran trascendencia ambiental. En definitiva, tiene que ver con el modelo económico de Canarias.